Arrancó el segundo certamen de Cumbia Solidaria, dirigido a todos los grupos de cumbia y solistas de la zona, que no son las bandas consagradas, que no tienen un disco grabado, y que la reman, que la luchan, que ensayan todos los días para demostrar la calidad que tienen en su actuación, y que queremos darles oportunidad, la oportunidad de que graben su disco, de que toquen la fiesta nacional de la cumbia, y que apelemos nuevamente a la solidaridad para salir de estos momentos difíciles que vive el país. Y si hablando de solidaridad, va a tener una cuota muy especial esta edición, ¿no? Así es, la verdad que sí, porque en este segundo certamen lo que hacemos es que cada grupo que se inscribe tiene también que recomendar a un club de barrio, para que de esa manera la banda más votada, más elegida por la gente a través de las redes sociales, le permita también a ese club que eligió tener equipamiento deportivo, materiales, pecheras, todo lo necesario para la práctica del deporte. ¿Fue el año pasado la experiencia? Una muy buena experiencia fue la primera edición, por eso hacemos este segundo certamen. Fueron 37 las bandas anotadas, 12 las que grabaron un videoclip, 3 las que tocaron en la fiesta nacional de la cumbia, y la banda más elegida por todas fue la que grabó su CD, y después uno también tuvo un bonus track con Juanjo Piedrabuena. O sea que la solidaridad de la cultura, la solidaridad de la música, de la cumbia en particular, puesta al servicio de Santa Fe. ¿La modalidad va a ser la misma en este caso? Todos los grupos que quieran anotarse son listas, tienen que entrar a la página web pacobaribaldi.com, hay tiempo hasta el 16 de septiembre, después a partir de allí habrá 10 días para que la gente vote por las redes sociales. Las bandas más votadas tocan la fiesta nacional de la cumbia, graban su CD y el club que la banda recomienda, tiene también su material deportivo y equipamiento para mejorar la práctica del deporte. El otro dato es que tiene fecha la cuarta edición ya. Es exactamente la cuarta edición de la fiesta nacional de la cumbia, tiene fecha, que va a ser en la segunda quincena de noviembre, también el aniversario de la ciudad de Santa Fe, así que es un motivo para que todos los santafesinos volamos a festejar. ¿Dónde se paralizan en esta edición? ¿También en el choque? Se está terminando de ver el lugar de edición de la fiesta, pero creo que si se concreta lo que se está buscando, va a ser una linda sorpresa. ¡Gracias!